¿Por qué? ¿Por qué siempre me dicen lo mismo? Siempre me dicen los fuckies lo mismo El fondo es de mentira, el fondo es una pantalla verde Obvio que es una pantalla verde, boludo ¿Qué quiere que te muestre mi fondo de verdad? Es una cagada, boludo, mirá, este, no entiendes Ah, Roy, pongo un fondo otaku Yo no soy otaku, pero bueno, pintó a ser otaku ahora, Gil No, me pudre, boludo, me pudre Hay una baranda a Manaos Porque la dejé acá tirada Y nunca se me ocurrió sacarla Esto está caliente, sin gas, es un asco Creo que pronto me va a servir de insecticida Así que la voy a dejar para acá Para los mosquitos, viste Me está copando esta onda de hacer video sin gorra El video de hoy Hoy tenemos un video diferente a todo el resto Como todos los que hago Vamos a hacer un momentos de secuestradores Pero esto no va a ser trágico Ni vamos a ver cómo secuestran a la persona, no Estos momentos son de gente que está en la casa tranquila Lo llaman por teléfono y te dicen Hola, tenemos a tu hija secuestrada Pero esa persona resulta que no tiene hijas ¿Entendés? Es muy divertido ver cómo la gente resuelve estos temas Así que acompáñenme en este video de Trolleando secuestradores Así que si lo llaman mintiéndoles Ya van a saber qué decirles No me digas eso, mi amor ¿Dónde estás? Dime dónde estás ¿Dónde estás? Me llevan en un año a mil metros ¿Dónde estás, mi amor? Habla con ellos, por favor No les... O sea, aparte tipo te llaman así llorando Y vos entras en pánico, ¿entendés? Pásamelos Por favor, ayúdame Pásamelos, pásamelos, rápido A ver, tranquila Tranquila, déjame hablar con ella Tranquila, bueno ¿Dónde tienen a mi hija? La traigo levantada en mi camioneta Y lo único que quiero saber es si tú la vas a ayudar Para decirte dónde estoy y vengas por ella O te cuelgo y la mato a la verga No No la mates No la mates ¿Cuánto quieres? ¿La vas a ayudar? ¿Cuánto quieres? Mira, escúchame muy bien Desgraciadamente ella vio cosas que no tenía que haber visto No Yo levanté al hijo de un comerciante y se puso a ayudar ¿Cuánto quieres? No te estoy preguntando ¿Cuánto quieres? Tengo 50 mil pesos, hija de tu puta madre ¿La vas a ayudar o la mato a la verga? No ¿Sabes qué? Mátala, pensándolo bien Porque me sale muy cara La cabrón Hija de tu puta madre ¿Y tú sabes como los reputeos, hijo de puta? Nos vemos ¿Dónde estás, mamá? Aquí estoy con tu abuelita Ay, es que estas señales me pegaron Calzarlos, por favor ¿Y qué les digo? Quieren hablar contigo Bueno, ¿qué pasa, mira? A ver, bueno, quítale el teléfono, ¿bueno? Bueno Mira, mujer, como acabas de escuchar Tengo que tu familia era arriba del camionete Esto se trata de un levantón ¿Te interesa la llamada o la mato, compadre? Mira, ven, oiga Por eso ¿Le vas a echar la mano o no? Sí Mira, aquí el problema es de que Ella miró cosas que no tenía que haber Son dos iguales, boludo Esto sí me entiendes, mujer Ajá Pero pues yo perdí la cantidad de 300 mil pesos Por la culpa de esta muchacha Por eso me la tuve que llevar conmigo Y por seguridad de mi gente me la llevé ¿Y quieres que le dé 300 mil pesos? Sí, aquí el problema es que yo perdí los 300 mil pesos, mujer Pues ahí te traigo 100 pesos No, mujer, tú es Por 100 pesos yo no te la voy a bajar, mujer Mártela, no le haces Aquí tengo otros tres hijos ¿Ah, quieres que la mate? Está bien, mujer ¿La mata? No Sí, no, pero ¿Segura? Aquí tengo tres más Tengo tres hijos más Venga, pues si quieres te puedo hacer otro más, hija, ¿eh? ¡No! Ahí, 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 lo que estás bonita Yo guapo Va a salir bien rico, ¿eh? Bien bonitos Ahí cuando te chines a alguien ¿Te acuerdas de mí me mandas dinero? Vamos, no, va ¿Hasta dónde estás, mamita? ¡No! El chaval se terminaba enganchando No, no, no Esto ya es mucho Esto es tu match, boludo Esto es tu match El secuestrador se terminaba levantando la mina Aquí en Sinaloa Ay, ay, ay ¿Es Sinaloa? ¿Aquí estás por Sinaloa o qué? Sí, aquí ando, oiga Ah, yo estoy en un penal, hija ¿Cómo me vas a mandar dinero? Estoy en un penal Pues si usted no se preocupe Por eso trabajo Ah, pues me parece perfecto ¿Y luego qué? ¿Estás casada o qué? No ¿Has dicho el cuantrítico? ¿No es casada? Sí, pues me dejaron ¿Tampoco hombre o qué? Pues ya ve ¿Pero no estás fea o sí? No, mamá se vea El nombre tengo Ah, le ven a la alegría, eh Con gusto, yo estoy aquí en el DF, eh Ah, muy bien ¿Cuándo voy para allá a visitarlo? No Pues cuando quieras Ahí está mi casa Ahí puedes hospedar como familia Y vienes a visitar, eh Ah, muy bien Ah, yo no te lo puedo creer Estos chabones dan para todo, boludo Amigo, las llamas para... No, no, no Mejor te mando... ¿Tienes Facebook o qué? Tienes Facebook No, 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 no No, 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 no No, no, no me gusta Ah, ¿y eso por qué o qué? Porque son por las broncas Porque creo que me desapare Bueno, está bien hermosa, eh Que tenga un bonito día Hermosa Tendrán fuera de tu domicilio Para que sepas de lo que te trata Pues... No sé ¿Qué... ¿Qué quiere que haga? Aquí por su vida Y por su liberación Yo pretendo la cantidad De 300 mil pesos Pues no sé ¿Qué le digo? ¿Cuánto es lo que tú nos ofreces Para que yo te baja Que haga con bien? No, yo no tengo dinero La mera verdad ¿Pues matela? Matela Ya vieron que... Se encuentran a mi hija Y no tengo hijas Bueno ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? Me di cuenta de un coño Papá no está en su abertada Pero... ¿Dónde estabas? ¿O qué? ¿Quién son ellos? Pero ¿Cómo voy a calmar Si es mi hija, cabrón? ¿Cómo? ¿Cómo voy a calmar Si es mi hija? Por eso, gallo ¿Entonces qué quieres hacer? Dime Pues dime tú ¿Qué es lo que quieres que haga? Quiero 300 mil pesos Por la vida de ella ¿Ah, sí? Quiero 300 mil pesos Por ella Pues métetelos Por el fundillo Tú y mi hija ¡Culeo! Dime Pues es que yo estoy En silla de ruedas No quiero que te desprimes El teléfono del oído Dígate ¿Viene el teléfono? Pues es que estoy En silla de ruedas Ok, escúchame ¿Con quién te encuentras? Pues estoy solo ¿Y no puedes caminar? Estoy en silla de ruedas ¿Por qué estás en silla de ruedas? ¿Qué te importa, minotudo? Me fracturé toda la espalda Te fracturaste la espalda Y no puedes caminar No ¿Y tú no puedes salir Aquí en la silla? No, me tienen que sacar Pero pues estoy esperando A mi hija Escúchame, escúchame Ella no va a llegar Escúchame ¿Quién crees Que te puede echar la mano Ahorita? ¿Un vecino crees Que te puede ayudar? Es que no puedo salir Necesitaría salir Para que me Vinieran a sacar Porque me bajan Tres escalones Por eso ¿Y no te puede ayudar Un vecino? O usted no puede venir Póngame Pues entonces Póngame saldo Para marcarle A un sobrino Escúchame Escúchame Nadie Póngame saldo Ayúdame ¿Me quieres lastimar? Hija No le hagas caso ¿Por qué te pide? Pues es que Hija A ver Pues diles Diles ¿Cómo me lesioné? Este secretario Me subiera ¿Pero quiénes son? ¿No los conoces? No Te los voy a pasar A ver Tranquila A ver Hace para allá Pásame el teléfono Bueno Bueno Ok señor Acaba de escuchar A su hija ¿Verdad? Si No se la voy a volver A comunicar Al menos que lleguemos A un buen arreglo De antemano Yo sé que es una cuestión Delicada Pero le vamos a dar Una buena solución Si así tú lo quieres A ver Quiero que me digas En este momento Con cuánto dinero Contamos a la mano Para que yo te la pueda bajar Y dirigirte al punto Donde te la voy a entregar Esto se trata De un secuestro Después Y quiero que me digas A la mano Con cuánto contamos Para que podamos Llegar a un buen arreglo Ahorita cuento con Cuento con Treinta mil pesos Ajá ¿Dónde los tienes? En el banco Ok ¿En qué sucursal bancaria están? En el Santander Ok Te voy a echar la mano Con esto poco Pero quiero que hagas bien Las cosas No quiero que levante Sospechas Con terceras personas Mucho menos Con la policía Aquí en el momento Que yo me dé cuenta Que estás cuchichando Que estás yendo de la boca Con la gente O estás levantando sospechas Yo no me voy a dirigir Con ninguna grosería Simplemente Yo voy a colgar La llamada Y jamás la vas a volver A ver Ni para prenderme Una veladora ¿Por qué? Porque yo no vengo Y diría contigo Mucho menos A convencerte de nada ¿Ok? Ok En este momento Quiero que me llames Doctor para todo Si doctor No doctor Esta palabra Va a ser base y clave Para las personas Que tenemos enlazadas En la frecuencia ¿Ok? Ok Oye Oye Escucho Pero te puedo llamar Doctor Simi Vas a llamar doctor Simplemente ¿Ok? Pero es que A mí me gusta El doctor Simi Te voy a decir algo Mijo Si piensas que es un puto juego Te invito a que cuelgue la llamada Para que veas Como jamás la vas a volver a ver Ni para prenderle una veladora Pues va y chinga Tu madre Porque no tengo hijas Pendejo Que hijo de puta Uff Amigo bueno Ya saben Que se reciben una llamada así Primero choqué Si tienen hijas O algún pariente Por favor Tengan cuidado Porque estas cosas Pasan Así que Primero Concéntrese Si es verdad Y después Se fijan Así que chicos Chicas Eso fue todo por hoy Nos vemos en el video De mañana Como siempre Porque Estás en mi mundo El mundo de Arnie Yeah